Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer 7 desayunos veganos para la semana. No tiene mucho misterio, es un desayuno para cada día de la semana. Pero lo importante es que si no les sirven todos, esperamos que les sirva por lo menos alguno. ¿Empezamos? Veamos. Primero chicos, el tofu, lo que necesitéis. Nosotros para una persona vamos a coger un taquito así de tofu. Lo cortamos o lo desmigamos. Como queráis, yo lo voy a cortar. Nosotros vamos a utilizar aceite de coquito, pero podéis utilizar cualquier tipo de aceite. Le echamos cebolla en polvo, que coja un poco de sabor. Le echamos un poquito también de ajo en polvo. Y le echamos también cúlcuma. Pasamos el tofu a un bowl. Le echamos sal al gusto y una cucharadita de sal negra, de las pequeñas. Y ahora ¿qué hacemos? Le movemos primero. Lo safamos. Si tienen un pizza papas, también lo pueden hacer con un pizza papas. O si el tofu es muy blando, no hará ni falta. Lo que pasa es que este es tofu firme. Tostada. Aceitito a la tostada. Vale. ¡Esa! Este plato, chicos, es pura proteína. Le va a aportar toda la proteína que necesitáis por la mañana y grasas vegetales, de las saludables, obviamente, porque es aguacate. El mejor reemplazo al huevo, chicos. Lo mejor. Para el segundo plato, que también es salado, vamos a hacer unas tostadas con champiñones, tofu y espinaca. Primer paso, ponemos un chorrito de aceite y los champiñones. Vamos. Un chorrito de soja, que nunca falte la soja. Porque es la alegría del hogar, se nos ha acabado. Un poquito de aceite en las tostadas, como es costumbre en España. Ahora le damos de espinaquita. Retiramos los champiñones y en el mismo jugo, donde ha quedado la soja, ponemos la lámina de tofu y le añadimos un poquito más. Si queréis. Esto tarda literalmente segundos en hacerse, así que vamos a ponerlo ya encima de la espinaca. Y ahora, los champiñones. Bueno, gente, aquí están las tostadas con espinaca, tofu y champiñones. Se va a decidir a probarla. Está riquísimo. Sí, sí, está súper rico. Pasamos a la receta número... Tres. El tercer plato es súper sencillo, simplemente les proponemos hacerse un sanguchito o bocadillo de tomate, espinaca y aguacate o palta. Si pueden utilizar el pan que quieran, nosotros hemos optado por el típico de sándwich. Vale, tenemos las tostadas hechas, vamos a ponerle un chorrito de aceite. Condimentar a gusto, chicos. Nosotros le pusimos aceite, pero le pueden ponerlo aquí, ¿no? Nosotros normalmente, para rematar, le ponemos un poquito de... Con polvo y un poquito de sal. Chicos, me atrevería a decir que esto es lo que más he desayunado con los dos. La verdad, chicos, es que no les vamos a mentir y esto es uno de los desayunos que más nos hicimos desde que estamos juntos. La siguiente receta, chicos, es un vaso con avena, leche y frutas. Esto es re, re fácil. Lo primero, vamos a poner cuatro cucharadas de avena. Le ponemos hasta arriba. Y si lo queréis un poquito más dulce, le ponéis una cucharadita de sirope de maple. Removemos y va cuatro minutos al microondas. Sacamos la avena del microondas y veis que se ha puesto como espesito. Ya está entonces. Sí. ¿Ahora qué queda? Decorarlo. Vamos a ponerle la fruta que les guste. Nosotros vamos a ponerle banana y nata vegana. Pero pueden ponerle solamente frutas. Bueno, chicos, esta es la avena con un poquito de fruta y nata. Por encima le podemos añadir también chocolate. Chicos, quinto desayuno. Smoothie bowl. Voy a hacer una base para el smoothie de frutillas y después le pueden agregar las frutas que guiaran. Yo voy a usar media banana y un kiwi. Bueno, voy a ir cortando las frutillas y las meto en la licuadora. Le voy a echar un chorrito de leche. Y por otra parte tenemos ya esto cortadito. Lo sirven. Ahora, chicos, es agregarle a gusto lo que ustedes quieran. Y ahora vamos a usar también cerezas y arándanos. Aparte del kiwi y el plátano. Y también le vamos a poner un poco de... Le pueden poner galletitas o cereales. Le pueden poner semillas. Le pueden poner poco rallado. Lo que ustedes quieran. También cebolla en polvo. Ojalá, no olvides. Semillas de chía. Coco rallado, que también le llaman... Rallado de coco. Esta es como la sugerencia de presentación. Y ahora la realidad, chicos, es que lo siento, pero esto se mezcla. Y se come todo así mezclado. Claro, es la gracia. Buena. Uno para los cerezas. Chicos, el siguiente plato es un pudding de chía. Vamos a editar. Obviamente, chía, leche, preferiblemente vegetal. Lo básico es esto. Leche y chía. Primero es poner 200 ml de leche. Tres cucharadas. Tres cucharadas de chía, pero de la grande, ¿eh? Lo agarramos con la leche. Si lo podemos. Esta leche ya de por si está bastante dulce, pero si queréis añadirle un poquito más de dulzón, le podéis poner sirope de agave. Pues ahora chicos Queda esperar Este es un desayuno que se hace por la noche Coge dos minutos antes de irte a dormir Le pones leche, le haces cucharas de chía Y la dejas en la nevera toda la noche Cuando te levantes por la mañana Las semillas de chía habrán absorbido todo el líquido Y estarán las bolitas bastante hinchadas Y lo decoraremos Bueno, ya es por la mañana Y así es como se ve Está como gelatinoso, no sé si se puede observar Y ahora lo que queda es ponerle lo que quieran por encima Pudín de chía Para el último plato chicos Vamos a hacer unos pancakes veganos Y vamos a mostrarles los ingredientes para uno Van a necesitar una banana, avena Y leche vegetal En la posibilidad de almendras Queda mejor Van a necesitar una procesadora Eso sí Vamos a poner una banana En la procesadora 235 mililitros de leche Y vamos a medir Una taza y media de avena Una taza Vamos a poner un poco de aceite de coco En la sartén Una cucharadita Una cucharadita Le vamos dando la formita No son pancakes perfectos chicos Tampoco tenemos una sartén Para hacerlos perfectos Lo intentamos Le damos el volteo Primero Chicos esta es nuestra sugerencia de presentación La cámara no me estaba grabando Pero simplemente le puse mermelada por encima Le puse unas frutitas Y ahora le vamos a poner nata Es de gana Este desayuno es ultra power Quiero que lo sepan Para mi es un desayuno de domingo Que cuando tienes tiempo Te levantas Haces tus pancakes Por eso es el último Bueno chicos Esperamos que os hayan gustado Estos desayunos La verdad es que son muy sencillos Si les gustó este video No olviden dejarnos su like Me gusta más y te oriva Como lo digan en su país Y suscribirse al canal Que es gratis Y hay video nuevo de recetas De ganas Por supuesto Todas las semanas Esperamos que les haya gustado Les mandamos un beso al volumen ¡Gracias!